Oye, pero ya, ¿tú qué vas a decir en inglés? No, pero primero deja que caer. Pero déjate caer. Y luego lo haces aquí. Así, amigo, entendiste. Pero ustedes tienen que hablar, también tienen que salirnos. Sí, pero... ¡Ya! ¡Ya! A ver. Es que no te olviden de darle sus ideas. A ver. A ver. O mejor que lo tire el lente. Ajá. No, que lo tire el lente. Pero quítate los lentes, porque te vas a ver... No, mejor ya se quita los lentes de atrás de espalda. Y al final tiene corriendo, se volvea, se queda... Ah, porque tú vas aquí y quítate los lentes. Bueno. Ya. O bueno, yo iba caminando, oigan, yo iba caminando y me los quitaba. Y llegaba a Chepina. Ándale, exacto. Cuando yo vea que era... Se me caían los lentes a mí. Ajá. Ándale. Pero el Chepina llega corriendo así, ¿eh? No, no, no. Sí, corre Chepi. No se corre. Se gritan cuando ya... Ya. Ve. ¡Corre Chepi! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Corre! ¡Adiós! 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 Es que me vale muy duro. Es que no... Es que es más fácil aventarlo. ¡Míralo! Vamos a tardar como tres horas en esta tómpa. Y todavía falta el restaurante. No, pues ya, dígame, aunque me duela. Me importa. Es que me da cosas... ¡Ah, ve ya se leen! No, es que me da cosas... ¡Adiós! ¡Tres! Es que está muy duro. Te espaldas duelen más. ¡Túres! Tírate, tírate, se pones duro Pero ya, que ya, ya tengo, ya me desesperé Pero primero tú vas a decir Pero o sea, ya prepárenlo todo, ya prepárenlo todo A ver, vas, 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 ya, vas de chipina Ándale, ya, 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 ya Ya, va, ya, 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 ya Pero ya, pero tú te vas a decir también Pero, ¿con la guitarra? No, sí, la guitarra, porque la guitarra ya sale un buen de veces Es que estamos promocionando además Ah, ok, la guitarra La guitarra, si tú compras esta guitarra en la compra de dos Un viaje Un viaje Pero oigan, es que si tú antes estés comerciado por guitarra Promocionar plaza de armas Promocionar plaza de armas Pero si no quieres, ven, es porque te golpea Ajá Entonces ya vas, ya Entonces ya, van Pero entonces ya deja la botella Y ya se saben bien el diálogo Sí ¿Me gritan cuando ya? Ya Ready ¿Me gritan cuando ya? No Oye, ¿hasta qué distancia puedo ir abajo? Oye Para que no me vea yo Para cuando corra ¿Se ve el suelo? Ahí, entonces no va a poder Una Dos Vamos Como la quieras, pero ya rápido Una Dos Tres Agárralo y vámonos Ya oigan, ahora Trata de no grabarme Mejor vente para acá, Gonzalo Porque te vas a dar No, para que salga que venía desde acá Oh bueno Pero y ustedes, aquí ahora salen Me gritan cuando llame Una Dos Tres Ok, everybody Quedó Quedó Oye, ¿quedó? ¿Quedó Oye, quedó? No quedó No quedó ¿Por qué no quedó? en el momento en que el tío no lo he puesto. Gervana, ¿está bien? Y ya está bien, ya está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Pero por qué no me enfocaste? ¿Sabes qué? Mucho antes No, es que Es que cuando